¿Qué bailás? ¿No me bailás hoy? ¿Usted baila mientras yo trabajo? Totalmente, yo me divierto, yo me divierto. Ay Dios, ¿qué es esto? Muy bien, seguimos, un rato hermoso pasamos con Amelita Baltar, ¿eh? Y nos regaló... 30 segundos maravillosos. De los que, no sé cuántas veces te cantó Amelita Baltar para 10 baladas para un loco. Nunca. No sé si nunca, pero fuimos presentes. Bien, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy trabajando mientras que usted estaba hablando, charlando. Total, divirtiéndome, siendo una estrella. Siempre, siempre, es una estrella. Bueno, empezamos a hacer las vainillas. Dale. Las vainillas es simple, hay que tener simplemente una técnica para que no se nos vaya, que no se nos vaya, que sé yo. Pero bueno, vamos a ir explicando. Por acá tengo claras que yo ya empecé a batir, porque adelanté un paso, porque tardan un ratito. Está bien. Lo único que hice fue batir claras a nieve con azúcar. Vamos a usar, por cada huevo, para hacer las vainillas, 25 gramos de harina. O sea que si usamos 4 huevos, vamos a usar... 100 gramos de harina. Siempre tan atentos. Aprende rápido. Sí, sí, sí. Igual temblé en un ratito. Sí, temblé. Usted dijo, ay, no lo escuché. Claro. No le presté atención. Me hace mala multiplicación. Bueno, por un lado, vamos a tener las yemas por un lado y las claras por otro. Perfecto. Entonces, en un bowl estoy batiendo acá con parte del azúcar, que también vamos a tener 25 gramos de azúcar por cada huevo que utilicemos. Entonces, ¿cuántos gramos de azúcar vamos a tener? 100. Muy bien, porque estamos usando... 4 huevos. Muy bien. Acá tenemos entonces 4 yemas, que yo ya las estoy blanqueando con una parte de ese azúcar, ¿sí? Y del otro lado, aquí batí las claras a nieve con la otra parte de la azúcar. Entonces, lo que hacemos... ¿El azúcar mité mitad? Mité mitad. Ok. Y uno reparte. Che, pues va bien. No es que voy a pesar acá 50, por la duda, no. Porque la pastelería... Igual la pastelería es exacta. La pastelería es más exacta. Mientras tengamos los 100 gramos, vamos a estar bien. Bien, ¿sí? Perfecto. Bueno, acá... Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a mezclar. Ahora, vamos a poner nuestras yemas, que ya están blanqueadas. Las vamos a poner aquí. Con las claras. Con las claras. Directamente, ¿eh? No tengamos miedo acá. ¿Por qué? No, porque la gente se asusta con las claras. Que se me bajan las claras, que se me bajan las claras. Ah, bueno. La mezclamos un poquito, porque esta preparación, ahora les voy a mostrar cómo debe quedar. Y ahora, le vamos a incorporar... Ahí, quiero que lo vean. Vamos a incorporarle, por último, harina. Cuatro ceros. Ceros. Sin ningún tipo de aditivo, digamos, de maduras, de nada. Acá le vamos a poner, ¿cuántos gramos? Veinticinco gramos por cada huevo utilizado. O sea, ¿qué? Cien gramos. Cien gramos. Entonces, vamos a ponerla, por lo menos, en dos momentos, para ir haciendo acá, en forma envolvente, que no se nos baje la preparación. Esto es muy lindo. ¿Le gustan las vainillas? Sí. Son ricas las vainillas. Pero con leche fría. A mí me gusta la leche fría. Ah, a mí también, es verdad. Tomo mucha leche fría. Leche caliente, salvo en el café con leche. Sí, si no... Si no sol caliente, no. Leche fría, prefiero. Muy bien. Ah, yo también. Estamos iguales en eso, sí. ¿Y la chocolatada? Sí, pero eventual. No soy más de leche blanca que de leche chocolatada. Ah, mire, bueno. ¿Ve cómo va quedando? ¿Ve la textura que vamos teniendo? Ahora yo la voy a mostrar bien, para que vean que vamos a tener que poner una manga. Sí. Y va a ver cómo queda la textura. Este que tiene un poquito de paciencia, pero ya estamos casi listos para manguearla, digamos, ponerla en manga. Yo quiero mostrar que... La textura. Claro. ¿Cómo tiene que quedar nuestra preparación? ¿Ve? Ok. Una preparación muy sencilla. Sí, sí, sí. Vio que no es nada complicado. Tenemos que tener la batidora yelmo, esta hermosa que tenemos acá. Yo sin yelmo no puedo estar aquí. La verdad, yo le digo, yelmo para mí es lo más. Bueno, acá tenemos una placa donde vamos a utilizar la manga. ¿Me la podés alcanzar? La manga, sí. ¿La manga? Acá la tengo. ¡Bravísimo! Tenemos una manga con un piquito liso, ¿no? Más o menos de 3, 4 centímetros, ¿no? ¿Usted qué opina? Sí, me parece genial. Me parece para mí de 3 centímetros y medio. ¿Y medio? Ah, bueno, bueno, está bien. La ponemos acá y vamos a empezar a llenar nuestra manga. Y vamos a mostrar cómo hay que hacer las vainillas. Y le voy a hacer un desafío. Como siempre. Usted siempre me ayuda. Sí. Y aparte yo le enseño de algún modo. Totalmente. Y pierde el miedo a la pastelería. Porque la gente tiene miedo a la pastelería, ¿vió? Y es que ya cuando me venís a correr con la cosa exacta, 50 centímetros cúbicos de leche de almendra. Y yo le pongo 52. Bueno, no, tampoco tanto exigencia, ¿no? Pero con una balancita. Me gusta la exigencia. Está bien, pero usted ya exagera. Bueno, acá tenemos la manga nuestra preparada. Sí. Y ahora vamos a hacer así. Y vamos a tirar esto para abajo. Ah, es giratorio. Que no tengamos mucho aire. La giratoría es. Bueno, le voy a mostrar. Ok. La vainilla. Vamos a hacer vainillitas chiquititas. Así. Y tiramos para arriba. Mire. Así. Y tiramos para arriba. Usted no puede hacer así. No me haga eso. Sí, no, no. Para un cachito que quiero sacar para que se vea mejor. Así. Y tiramos para arriba. Así. Y la manga la dejamos como en el aire. Cosa que vaya cayendo en nuestra preparación. Perfecto. No haciendo así. Ah, porque si no se hace muy ancho. Si no se hace muy claro. Y queda, después se aplasta. Ah, mirá. Y esto va a bajar. Cuando va al horno, esto después se va a aplastar. Entonces, hacemos así. Podemos hacer, ojo, el tamaño que cada uno prefiera, ¿no? Totalmente. Claro. O sea, podemos hacer la tradicional. Estos son como bastoncitos, digamos. Yo veo que yo las hice así, chiquititas. Claro. Y decía que eran artesanales porque no tienen una forma perfecta. Ahora yo hago esta última y la voy a dejar a usted. ¿Sí? Perfecto. Bueno, mientras yo trato de hacer vainillas, Marcela se hace cargo de todo esto. Porque si a mí me sale alguna mal, me arregla Claudio. A mí me encanta verlo trabajar, le digo la verdad. Ahí está. Bien. Bien. Bueno. Una L. Una L, la L, la L. Ahí, DJ. Ahí. Otra L. Otra L. Otra L.